y ahí que lo que mi gente como están el domi aquí positrones hoy les traigo una pelea de enanos vamos a ver manu mcley y hará la para mover esto es una cura manu mcley no bulto es una cura bueno que se armó el flujo vámonos 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 está asustado el chiquito está asustado el chiquito vámonos vaya ya 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 conectaron amante lo conectado mcley recibo el primer golpe en la cara ya lo conectaron en lo buche coño mcley mcley y se cubre el mayor chito no está midiendo ¡Ey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cero manoteo! ¡Cero manoteo! ¡Cero manoteo! ¡Es una cura, gente! ¡Vámonos! ¡Se están dando los dos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Hagan sus apuestas! ¡Tiempo! 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 ¡Vámonos, coño! ...del lado izquierdo de su cara por un fuetazo que le dieron. ¡Ay, ay, ay! ¡Amaga! ¡Oh! 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 ¡Se están conectando! ¡Se están conectando! ¡Se están conectando! ¡Vámonos a ver! ¡Desapártalo, güero! ¡Te cuidao! ¡Oh! ¡McClain es el primero que toca... ¡Oye, una locura! ...la lona... ...en este encuentro. ¡McClain es el primero que toca la lona en este encuentro! ¡Mira, tú primero! ¡Entra el chiquitico! ¡McClain le golpea en la cara! ¡Oh! ¡Oh! ¡McClain le tira un gancho! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Se cuadran! El chiquito veo como que se le mete así... ...con los brazos, así con todo. ¡Y Manu McClain le hace el gancho! ¡Bueno! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡What the fuck! Ahora mismo están peleando sumo. Están luchando sumo. ¿Qué es lo que está pasando? Se me cayó el micrófono. ¿Qué es lo que? Sumo, no. ¡Espérate, espérate, espérate! La pelea, la pelea... ...excusa de pulparata, pero la pelea es de lejos. Trumpa, no sumo. No sumo, no es burujado. Se van a maltratar. ¡Sí! Mi amor, estoy grabando. Por favor. Tranquilo. ¿Quiere venir conmigo? Ven. Ven conmigo. Vamos. A verlo junto. Vemos a McClain, evidentemente maltratado en la cara. Eso puede ser por lo que... Ok, ya sé lo que quieres. Ok. ¿Quieres los muñequitos que están allá? ¿Quieres? ¡Uuuh! ¡Uuuh! Ya. Ahora sí, vete que estoy trabajando. ¡Presazo! Se paró el tiempo. Vamos a ver. Ok, mi gente. ¿Quién ustedes creen que va ganando? Esto está picante. Un tal de grasa, un tal de grasa, un tal de grasa, un tal de grasa de todo. Vemos a McClain, a Manu McClain, evidentemente maltratado. Este está maltratado en la boca. Vemos a McClain maltratado de un lado. Y a aquel maltratado en la boca. Se han conectado los dos, entonces, en este momento. Ok, comenzamos el tercer round. Entran los enanos, entran los enanos. Se están midiendo, se están midiendo. Vemos a McClain que lo enganchó. Oye, pero el que está vestido de blanco, le tira unos ganchos del diablazo, Doc. Se están cabeceando sin cabeceo. Oh, oh. Se están cabeceando sin cabeceo. Vámonos, coño. Vámonos, que le sacó la piel. Ahí, ahí, ahí. Ay, ay, ay. McClain dio la espalda. Qué locura. Un golpe de un dente que le dieron en la cara. El pequeñito, al parecer, está metiendo mano. Vamos a ver. Con valor, con valor, con valor, eh. Con valor. Tiene que pelear con valor. Vámonos. Con valor. Quédate con valor. Sin estar pegándose. Vámonos, vámonos. Ey. Dale, que se baja, dale, que se baja. Vamos a ver, vamos a ver lo que está pasando. Conecta a McClain, evidentemente por atrás. McClain le conecta un derechazo en la cara. Le saca la piel. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Cae McClain. Ey, McClain le tira, eh, pa' matarlo. McClain al suelo. Pero fue porque trompezó, no fue porque le dieron un golpe. Eso hay que tenerlo claro también en la pelea. McClain que en el suelo porque trompezó, no porque le dieron un golpe. ¿Cómo va la pelea? Va bien, es que estoy trompezando, por eso es que me caigo, ¿no? Está bien, está bien, está bien, tranquilo. ¿Cómo va la pelea? Va bien la pelea. ¿Va ganando o va perdiendo? Lo sé. ¿Con este van tres rounds? Se cerró el 3 ahora. ¿Cómo así, cómo así? Espérate, espérate. ¿Con este van tres? ¿Van dos? ¿Con este van tres? No. ¿Con este van tres? Con este van tres. Ya el 3 se cerró, el tercer round se cerró. Está físicamente bien. Claro, ahora que hay pelea. ¿Te encuentras físicamente bien tú para pelear? Todo bien, gracias a Dios, todo bien. ¿Todo ready? Todo ready. Vamos a ver, vamos a ver. Ahora, vamos a hacer de la siguiente manera. Van a pelear este round. Van a pelear este round. La lucha por resistencia. Recuérdense que el que ya no pueda pelear más, ¿cómo es? Este round es el más importante porque es el decisivo. Exactamente, este es el round decisivo. Espérate, espérate, espérate. Ok, cuarto. Que le dé la cámara y usted. Vámonos, ay cámonos, coño. Vámonos, coño. Vámonos, coño. Ay, 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 ay. Hay pelea, ay, ay. Gancho, gancho por abajo. Apá lo conectó. Wow, Apá está como más potente ahora. ¿Me entiendes? Lo está conectando brustamente. Vamos. Vamos. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Vemos evidentemente a Manu Macri cansado físicamente. Vemos a Manu Macri evidentemente cansado. Yo creo que Manu Macri en resistencia un poco se quedó corto. Está un poco cansado y no lo podemos hostigar a que siga peleando, creo yo. Creo que se rindió. Lo que yo te dije, que este podría decidir porque ya él está bien hostigado. Esta es la expectativa de la gente, lo que la gente esperaba. Pero vamos que en el último round, él te conectó vale a trompada. Ahí están los videos. Porque tú está un poco cansado. No es que tú no sabes tirarlo, que tú no sabes pelear. Pero físicamente tú entiendes, ¿verdad? Que está cansado. Se rindió, mi gente, Manu Macri. Perdió Manu Macri. Ganó a para, para. Estos son videos, sinceramente, súper entretenidos. Enano, diqueboceando, nunca se había visto. O sea, yo personalmente nunca. Pero bueno, si quieren que yo les siga reaccionando. No es solamente esta pelea, gente. Hay bastante pelea de enanito que está subiendo este canal Capricornio. Y si ustedes quieren que yo les siga reaccionando. Me lo hacen saber en los comentarios. Dale like, suscríbete si eres nuevo. Y damos positrones. Dios me lo bendiga mucho. Y esta fue otra reacción con Jeffrey, el Domi. Hasta la próxima.